En el tema de hoy, en el siguiente, hablaremos de las relaciones exteriores del gobierno de O'Donnell. Hoy hablaremos de la unificación de Italia y de la guerra de secesión norteamericana. En la unificación de Italia no reconocimos a Víctor Manuel II como rey de Italia y en la guerra de secesión mantuvimos una neutralidad en el conflicto. Hasta finales del siglo XVIII, la región que hoy conocemos como Italia estaba dividida en reinos, principados y ciudades-estado. En 1795, Napoleón Bonaparte invadió la península y creó un imperio republicano que apenas sobrevivirá 20 años. Con su derrota, las grandes potencias dividieron el imperio en un mosaico de estados independientes durante el Congreso de Viena de 1815. A pesar de ello, la idea de una única nación italiana contaba con un respaldo popular muy amplio. La sociedad revolucionaria conocida como los Carbonarios instigó la unificación nacional y organizó revueltas. En 1831, el escritor y patriota italiano Giuseppe Massini formó el movimiento político Joven Italia, que profetizaba una nación italiana independiente, libre y republicana. Los políticos e intelectuales italianos no tardaron en aprovechar esta oportunidad. Camilo Benzo, conde de Cavour, primer ministro de Piamonte, en el norte de Italia, provocó la guerra con Austria en 1859 y promovió el resurgimiento o renacimiento de Italia. La política de Cavour se basó en 1. Renunciar a una revolución entre italianos 2. Abolir el absolutismo e instaurar el liberalismo 3. Expulsar a los extranjeros con ayuda de alianzas externas 4. Crear un frente antiaustriaco Con la ayuda de Francia, Piamonte rechazó a Austria, lo cual permitió a Cavour controlar la mayor parte del norte y centro de Italia. Al año siguiente, en 1860, el carismático patriota Giuseppe Garibaldi invadió el sur de Italia con un ejército de miles de voluntarios llamados Camisas Rojas y conquistó Sicilia y Nápoles. Estas regiones se unieron a Piamonte y en 1861 se proclamó a Víctor Manuel de Piamonte como rey de Italia. En 1866, gracias a la ayuda que había prestado Italia a Prusia en una guerra contra Austria, Venecia fue entregada al nuevo reino. Y en 1870, Roma se convirtió en la capital del reino italiano aún con la oposición del Papa. Para 1871, con la disolución de los estados pontificios, la unificación de Italia estaba prácticamente completada. El Vaticano, en Roma, se quedó como una de las pocas entidades independientes. El primer ministro del gobierno Piamontés, el conde de Cavour, tomó las siguientes medidas que significaban un paso del absolutismo al liberalismo. Para ello, favoreció el desarrollo económico basado en una economía librecambista. Esta medida contó con el visto bueno de la rica burguesía de la zona. También inició una desamortización eclesiástica que contó con el apoyo de los progresistas. Asimismo, reformó y modernizó el puerto de Génova y lo unió por ferrocarril con Turín. Y también modernizó el ejército, aunque no fue lo suficiente para enfrentarse a Austria. A finales de 1858, Piamonte llega a un acuerdo con Francia y los franceses apoyan la unidad italiana a cambio de los territorios de Niza y Saboya. El 10 de enero de 1859, el rey Víctor Manuel II dio un discurso en el parlamento que lo podríamos calificar de anti-austriaco. Asimismo, en la prensa aparecen publicaciones de posibles ataques a zonas italianas dominadas por Austria como la Lombardía, el Véneto y la Toscana. El 26 de abril de 1859, Austria declara la guerra a Cerdeña Piamonte y el gobernador de la Toscana, representante de Austria, se declaró neutral en el conflicto. Al día siguiente, los nacionalistas toscanos obligaron a indicar al gobernador y éste se refugió en Bolonia, territorio del papa, y los toscanos formaron un gobierno provisional que entregaron a Víctor Manuel II. Austria entra en el Piamonte y ocupa dos ciudades cercanas a Turín, Novara y Berzeil, y Cabur, el ministro de Víctor Manuel II, invoca el acuerdo con Francia y éstos entran por el oeste del Piamonte. Rusia, Prusia e Inglaterra de momento se declaran neutrales en este conflicto. Austriacos y piamonteses se enfrentaron en Solferino, en una batalla ganada por los piamanteses que ocuparon Lombardía el 24 de junio de 1859. Pero no llega al mes, Austria y Francia firman una paz unilateral que se llama la paz de Villafranca. El motivo de esta paz por parte francesa fue la presión y en de la opinión pública que pensaban que este conflicto no les iba a suponer ningún beneficio, sino todo lo contrario, muchísimos gastos. Y además pensaban que dando el poder a los nacionalistas era como atacar al Papa. Por otra parte, la Prusia no estaba muy dispuesta a fortalecer a Francia a costa de Austria. Esta paz de Villafranca contenía los siguientes puntos. Austria cedía la Lombardía a Francia. Austria conservaba el Véneto, la Toscana, Módena y Parma. Italia se organizaría en un futuro en una confederación de estados presididas por el Papa y hubo un compromiso de una convocatoria de un congreso en Zurich para seguir hablando sobre Italia. La reacción ante el tratado de la paz de Villafranca por parte de los piamonteses fue que el ministro Cabur dimitió y el rey Víctor Manuel II lo aceptó ya que Francia se había comprometido a ceder la Lombardía a Piamonte. El 11 de noviembre de 1859 se celebró el congreso de Zurich donde Francia, Austria y Cerdeña, Piamonte firmaron la paz. Pero al poco tiempo se produjeron revueltas en los territorios italianos ocupados por los austriacos de Toscana, Modena, Parma y Romaña que acabaron con los gobiernos de los representantes austriacos y pidieron su incorporación al Piamonte. Estas revueltas fueron ratificadas por referéndus en las provincias y fue también reconocido por Francia. A Giuseppe Garibaldi se lo conoce en Europa como el unificador de Italia, combatiente de las causas republicanas de su tiempo. Y en América Latina hay monumentos y plazas con su nombre por todos lados. Es considerado un héroe en Brasil y en Uruguay donde aún hoy cuando alguien estornuda muchos suelen decirle Salute Garibaldi. Su fama es una fama bien ganada, con una vida intensa de aventurero y revolucionario internacional. En 1807 Giuseppe Garibaldi, el héroe de los dos mundos, nace en la costa azul en la ciudad de Niza, hoy francesa pero entonces italiana, como parte del reino del Piamonte. Y a los 20 años se hace a la mar y navega por mucho tiempo en el Mar Negro entre Rusia y Turquía que estaban en guerra, como mercante y contrabandista. En 1827, con 25 años de edad, es nombrado capitán del barco Clorinda, con el cual volvió al Mar Negro y corrió aventuras, incluso la de ser herido y secuestrado por piratas de los cuales logra escapar. Garibaldi regresa a Niza seis años después. Y al año siguiente, en 1834, se une al movimiento nacionalista Joven Italia, del genoés Giuseppe Massini. Y ahí se ganan los galones de capitán de mar y guerra de la Marina del Piamonte. Involucrado en la insurrección piamontesa, es condenado a muerte por los realistas, pero logra huir hacia el exilio. Regresa al Mar Negro, luego a Túnez y Marsella, desde donde parte hacia Sudamérica, a bordo del bergantín Notonie, bajo el nombre falso de Borrell. En Sudamérica se une a las logias amazónicas, y junto a otros revolucionarios italianos de la joven Europa, lucha en el mar contra el imperio del Brasil, en la revolución de la República de Río Grande, liderada por Bento González da Silva. En el 37, tomó el puerto de Laguna, en el estado de Santa Catarina, lo que dio nacimiento a la República Catarinense. En la toma de Laguna, se enamora a primera vista de Ana María de Jesús Ribeiro, conocida después como Anita Garibaldi, quien, de cerca y de lejos, lo acompañaría en sus correrías, y moriría en sus brazos en Italia dos años. En 1841, Garibaldi pasa al Uruguay, donde participa en la llamada Guerra Grande, que duró 10 años. Además de organizar y combatir, da la clase de matemática. El gobierno de Montevideo le da el mando de una flota con la cual enfrenta la Armada Argentina, y es derrotado en el combate naval del río Paraná. Organiza en Montevideo la legión italiana, al servicio del Uruguay, con la cual da el combate de tres cruces. Luego, con una flotilla de 20 naves y 900 hombres, recupera la ciudad uruguaya de Colonia, toma la isla Martín García y la ciudad de Gualeguaychú, en Entrevío. En noviembre de 1845, Garibaldi recupera la ciudad de Salto y la defiende del contraataque enemigo, resistiendo con sus voluntarios italianos sucesivas cargas de lanzo de lunes. La región italiana perdió casi la mitad de sus hombres, pero triunfa y conserva la ciudad. Garibaldi, entonces, se consagra como héroe de la república oriental del Uruguay. En 1848, Europa hierve de revoluciones. Garibaldi vuelve a Italia, donde combate contra Austria por la independencia de los estados del norte de la península. Ahora es un héroe italiano, pero es derrotado en su intento de crear una república romana en los estados pontificios. Tiene que huir con sus cuatro mil soldados y su esposa Anita, perseguidos por un ejército de españoles, franceses y napolitanos. En esa fuga murió Anita, de fiebre tipo de idea, en agosto del 49. Garibaldi parte hacia su segundo exilio. Primero a Tánger y luego a Staten Island, en Nueva York. Luego pasa a Nicaragua, donde navega, trafica armas para los rebeldes, enseña artes y oficios. El poeta Rubén Darío lo llamó prodigioso mosquetero de la libertad y aventurero de la gloria. Sigue hacia Lima y el Callao, donde obtiene la nacionalidad peruana para ser capitán de barco mercante en el Pacífico. Funda la primera estación de bomberos del Callao, que hoy lleva su nombre, y visita a la heroína Manolita Sáenz, compañera de Simón Molina. Navegará el Pacífico hasta 1853 y al año siguiente vuelve a Italia y compra la pequeña isla de Caprera, donde organiza pastores y agricultores para autogestionar una comunidad que tenía horno, molino de viento, de puestos de herramientas, establos, despensas, etcétera. Comunidad que el anarquista Bacurín visitó y llamó una república democrática social real. Desde Caprera, al mando de algunos miles de voluntarios, salía a combatir Puerto de Italia. En Sicilia recibió la ayuda de Alejandro Dumas, el autor de los tres moqueteros, quien en su nave EMA llevó un cargamento de armas para Garibaldi y posteriormente lo ayudó a escribir su memoria. Nuestro personaje liquidó reino y fundó repúblicas, creando así las condiciones para la unificación de Italia. Finalmente, en octubre del 60, con un gesto que aún muchos hoy le reprochan, el viejo revolucionario reconoce a Víctor Manuel de Saboya como reino de Italia. Al año siguiente, en 861, Abraham Lincoln le ofreció el mando del Ejército de la Unión para combatir al sur, cargo que no acepta porque Estados Unidos todavía no ha decretado la abolición de la expedición. En el 64, viaja a Inglaterra, donde ha recibido en triunfo por la población y se reúne con el primer ministro Lord Palmerston para pedirle, sin éxito, ayuda para liberar naciones ocupadas como Croacia, Grecia o Grecia. En el 66, estalla la tercera guerra por la independencia italiana, en la cual Garibaldi, con 40 mil cazadores alpinos y el apoyo cristiano, derrota a los austríacos y toma la ciudad de Trento. Al año siguiente, Garibaldi marcha de nuevo contra Roma y es derrotado nuevamente. En el 71 lo veremos combatiendo en la guerra franco-prusiana y como diputado de la Asamblea Nacional Francesa. En los últimos años lo vivió en Caprera, en su comuna, y murió en el 82 en la pobreza. Garibaldi no fue cremado como pidió y el paradero de los restos de este héroe de dos continentes sigue siendo, hasta hoy, un exterior. Giuseppe Garibaldi tenía una idea de la unificación italiana totalmente diferente a la de Víctor Manuel II. Él pensaba en una república, no en una monarquía. Sin embargo, en mayo de 1860 organizó una expedición a Nápoles y Sicilia con el objetivo de la unificación italiana. El 11 de mayo, con mil hombres, los llamados camisas rojas, ocupó Sicilia en nombre de Víctor Manuel II y el 20 de agosto de 1860 inició la expedición a Nápoles. Esta expedición fue desautorizada por Víctor Manuel, pero animada en privado con el objetivo de no enemistarse con los países europeos. El rey napolitano, Francisco II, hizo un último intento para ganarse a los napolitanos prometiéndoles una constitución y un gobierno liberal, pero no tuvo éxito. Y el 1 de octubre de 1860 Garibaldi tomó Nápoles. Víctor Manuel II fue proclamado rey de Italia el 14 de julio de 1860 y España no le reconoció. El 7 de noviembre de 1860 Garibaldi reconoció a Víctor Manuel II como rey de Italia con el objetivo de evitar un conflicto con el ejército pijamontes. En 1861 estalló una guerra que iba a ser determinante para la historia universal, la guerra civil norteamericana, llamada guerra de secesión. Por lo que allí se ventiló la secesión o separación de los estados del sur y los del norte en los aún jóvenes Estados Unidos. Los del sur querían separarse, los del norte mantener la unión. Ganaron los del norte tras cuatro años de una guerra extraordinariamente cruenta. 30 años después los Estados Unidos comenzaban su expansión internacional. Medio siglo después estaban en condiciones de imponer su ley a otros países. Poco más de un siglo después eran la potencia hegemónica mundial. ¿Por qué hubo una guerra civil norteamericana? La versión común dice que la causa fue la esclavitud. El norte quería abolirla, el sur mantenerla. Pero el asunto de la esclavitud fue secundario y en realidad no entró en liza hasta ya comenzada la guerra. Las causas reales fueron otras. Hubo una causa económica porque el norte industrial quería imponer una banca centralizada y reglas proteccionistas, cosa que era calamitosa para el sur, fundamentalmente agrario, que vería así grabados los bienes que importaba del exterior y al mismo tiempo lo tendría más difícil para colocar sus productos propios. Hubo una causa política también porque el norte, dominado por el partido republicano, tenía un proyecto unitario más centralista que el sur, dominado por el partido demócrata. Y hubo una causa cultural, porque el norte se había convertido a toda velocidad en un mundo burgués y moderno, mientras que el sur mantenía una cultura más rural, señorial y tradicional. Cuando el gobierno republicano quiso imponer su política, entre diciembre de 1860 y febrero de 1861, siete estados del sur invocaron el viejo derecho a la secesión. El nuevo presidente, Lincoln, reaccionó amenazando con invadirlos, lo cual dio lugar a la secesión de otros cuatro estados. La guerra se generalizó. Los estados del sur se organizaron en una confederación presidida por el demócrata Jefferson Davis. Su ejército lo dirigió el general Robert Lee, pero la diferencia de fuerzas era apabullante. El norte, más poblado e industrial, 22 millones de habitantes, contaba con un ejército de casi dos millones y medio de efectivos, mientras que el sur, con nueve billones de habitantes, no llegaba a la mitad de esa cifra. Aún así, los dos primeros años de guerra fueron favorables para el sur. Fue precisamente entonces cuando Lincoln decidió levantar la bandera de la abolición de la esclavitud como argumento moral para legitimarse. A partir de la batalla de Gettysburg en 1863, las tornas cambiaron y la iniciativa pasó al norte. En abril de 1865, la confederación aceptaba su derrota. Detrás quedaba un número pasmoso de bajas. Más de un millón de muertos, un 3% de la población. En el sur murieron el 18% de los varones entre 13 y 43 años. En el norte, la proporción fue del 6%. De aquel gigantesco cementerio, nació un país que había cambiado de piel. En la guerra de secesión norteamericana, España estaba más cerca de los confederados que de los unionistas. Sin embargo, nos declaramos neutrales el 17 de junio de 1861, como también así lo habían hecho franceses e ingleses. Se prohibió a la marina mercante española servir a cualquier bando. Se limitó la estancia de los barcos de guerra o el aprovisionamiento en puertos españoles a 24 horas. Se declaró ilegal el comercio de armas y se prohibió el alistamiento de voluntarios españoles en cualquiera de los dos bandos. Sin embargo, nuestra postura de neutralidad no nos libró de momentos tensos en las relaciones diplomáticas. Los intercambios comerciales se vieron afectados por el bloqueo de los puertos confederados, donde las exportaciones españolas se redujeron en unos dos tercios. Hubo dos sucesos donde se vivieron esos momentos tensos que os he dicho anteriormente. En abril de 1862, los unionistas ocuparon Nueva Orleans. Nueva Orleans era un puerto comercial de productos españoles, cubanos y europeos. Y además, la autoridad de la ciudad, el general Butler, no mostraba muchas buenas relaciones con España debido a nuestras simpatías hacia los sudistas. El segundo caso fue el caso Arguelles, que era el gobernador del distrito de Colón en Cuba. Este señor, el 20 de noviembre de 1863, interceptó un barco negrero con 141 esclavos y por ello recibió una recompensa de 15.000 dólares. En la primavera del año siguiente, Arguelles estaba en Nueva York para la presentación de un periódico. Durante su estancia allí, se descubrió en Cuba que Arguelles había vendido los esclavos que había capturado a tratantes de las islas. El capitán general de Cuba, Domingo Dulce, pidió a las autoridades de Nueva York la extradición de Arguelles, pero en esos momentos no existían tratados de extradición entre ambos países. Sin embargo, gracias a la mediación del secretario de Estado, que dio un alegato a los senadores diciendo que la Unión no puede ofrecer asilo a los que ofenden a la raza humana, Arguelles fue devuelto a Cuba el 19 de mayo de 1864. Al año siguiente, en mayo de 1865, Arguelles fue condenado a 19 años de cárcel por la audiencia de La Habana y trajo como consecuencia un cambio en las simpatías con el bando de los unionistas, mejorando muchísimo las relaciones con ellos.